A ver, quería decir primero gracias por el premio Orgullo Celeste. La verdad es que no esperaba yo que me concedieran a mí y entre a otra gente. Y bueno, la verdad es que, como mi mamá te ha dicho Samuel, es un orgullo recibirlo. Porque es una especie de reconocimiento público al trabajo que has hecho, bien o mal, pero le has dedicado tiempo con la rapa. Bueno, quería dar las gracias. Eso en primer lugar. Luego también quería pedir disculpas por si alguna vez he dicho algo que haya podido ofender a alguien. No era mi intención. No buscaba eso. Y si en algún momento se ha malinterpretado alguna palabra mía, algún hecho que haya podido cometer que ni me haya dado cuenta. Pido disculpas ya, aunque no sepa ni lo que es ya, yo pido disculpas. Y también por cualquier error que haya podido cometer en el Departamento de Comunicación y Prensa. Que seguro que han sido muchos, la mitad ni lo sabré todavía, cualquier error que haya podido cometer. Pero en ningún momento fue voluntario. No era mi intención equivocarme tampoco. Entonces, si alguna vez he cometido algún error, alguna vez cualquier cosa que no haya hecho o debería haber hecho, pido disculpas. Y quería hacerlo porque he tomado la decisión de no continuar con el tema de Prensa del Alicante. No porque no quiera el equipo, evidentemente, porque el Alicante siempre va a estar en mi corazón. Sino porque tengo unos estudios que acabar, esto me quita mucho tiempo, me desgasta mucho y hay un momento en que por las noches no duermes y te pasas pensando en cosas del Alicante. Es decir, señores, yo tengo aquí una prueba de acceso en el tema del conservatorio, por ejemplo, tengo unas asignaturas que aprobar en la Universidad de Periodismo, tengo dos carreras en paralelo y ya demasiado llevo. Entonces, creo que lo justo sería, en fin, ser conscientes un poco de la situación en la que estoy y que creo que ya llevo demasiadas cosas, me ha empezado a afectar a los estudios y creo que es el momento de dejarlo. Entonces, quería dar las gracias a todos los alicantinistas, gracias a Ojo Navegante por el trato que ha dado Alicante, gracias a NECI Radio por lo mismo, a Globaloña, a Gosmedia, que es un hombre de Valencia. El trato que ha dado es a quitarse el sombrero al alicante y por su atención siempre a la hora que los hemos necesitado para hacer públicas algunas cosas, no han puesto ningún problema, facilitar los vídeos, todo ha sido un buen trato y ayudarnos mutuamente, lo cual, especialmente a estos cuatro medios, Ojo Navegante, NECI Radio, Globaloón y Gosmedia, que han sido los que más contacto he tenido y con los que más se han cuidado, en cierta manera. Y simplemente eso, dar gracias a todos los alicantinistas, a los que vienen domingo tras domingo, a los que no vienen porque no pueden, pero siguen llevando al alicante en el corazón, también, a los que a veces por Facebook están nerviosos de cómo van, le muestra también el alicantinismo, y si económicamente no puedes permitirse viajar, es totalmente comprensible, estamos todos en una situación dura, y nada, y simplemente eso, gracias, disculpas por cualquier error, por cualquier cosa que haya podido hacer y que no era lo correcto. Gracias.